3. Harry y Meghan están celosos de la ventaja de William y Kate en una nueva empresa, dice un experto. Se dice que el príncipe y la princesa de Gales están considerando triunfar en Estados Unidos, y Meghan Markle y el príncipe Harry tendrán una nueva competencia al otro lado del charco. Se dice que el príncipe William y la princesa Kate están a punto de presentar una solicitud de marca registrada en los Estados Unidos. También se informó que los valeses participarán en varios compromisos reales en todo el mundo para promover a la familia real. Pero esto ocurre mientras el hermano de William, Harry, y su esposa Meghan continúan forjando una vida para ellos y su joven familia en Estados Unidos. Al mudarse a Estados Unidos en 2020, solo unos meses después de anunciar que habían dejado su puesto como miembros de la realeza de alto nivel, Meghan y Harry residen en Montecito y se codean con algunas caras muy famosas. El experto en relaciones públicas Andy Bar de 10Yetis.co.uk ha revelado exclusivamente a The Mirror que Meghan y Harry estarían celosos de las conexiones y oportunidades que se les presentarían a William y Kate si decidieran irrumpir en Estados Unidos. Me encantan las marcas Meghan y Harry, pero creo que si Kate y Wills quisieran conquistar Estados Unidos, como se rumorea, lo harían con mucha mayor facilidad y velocidad que sus poderosas parejas rivales, reveló. Andy continuó, si bien Harry y Meghan tienen una red poderosa y bien establecida de amigos famosos y reparadores, no hay sustituto para ser un miembro real y totalmente pagado de la familia real. El interés y la intriga global en los británicos familia real significa que tienen garantizadas multitudes donde quiera que vayan y hagan lo que hagan. Gracias por ver el video.